Sentado en un rincón, busco respuestas Y escucho esa voz, que pide paciencia Quiero yo sentir, la vida en mis venas Y el aire por mi piel, que limpie las penas Mientras yo seguiré, buscando en el mundo la ilusión Quiero ver, quiero encontrar, quiero sentir Amor real, yo buscaré Lo encontraré Sentado frente al mar, espero con calma Que llegue mi ese amor y abra mis alas Miro alrededor y caigo en palabras Conecto con su luz, más no con sus alas Pero yo seguiré, buscando en el mundo la ilusión Quiero ver, quiero encontrar Quiero sentir, un amor real Yo buscaré Y lo encontraré Yo seguiré, buscando en el mundo la ilusión Quiero ver, quiero encontrar Quiero sentir, un amor real Yo buscaré Yo buscaré Y te encontraré Y lo encontraré Y lo encontraré